Por situaciones podemos mencionar muchas, pero una de las situaciones más que llegan aquí al instituto son las problemáticas de violencia, personas que llegan en situación de calle, ya con hijos de por medio, y pues esa es una de las situaciones que llegan más aquí al instituto. Una de las principales razones que las mujeres pueden detectar que están pasando por una situación difícil, es muy importante que siempre en cualquier signo de alerta, cualquier foquito ahí rojo, siempre pidan la ayuda para ver si es algo normal, en eso de las parejas por ejemplo a veces que empiezan con bromas, chantajes, celos, entonces a veces pensamos que esas situaciones son normales en parejas, pero es así como inicia todo esto de la violencia, por eso es que utilizamos aquí lo del violentómetro, mire aquí tengo uno, de cómo inicia lo de la violencia, aquí dice las bromas y hasta terminar, pues hasta en asesinato, y que siempre busquen la ayuda, la ayuda siempre está, desde el primer momento, desde el primer momento acudir a una asesoría sobre todo para ver en qué porcentaje de violencia estamos, y ya aquí en el instituto tenemos asesorías jurídicas, que la abogada con todo gusto puede informarles a lo mejor de cuáles son sus derechos en la situación en la que se estén encontrando. Damos también pláticas, pláticas en las colonias, si alguien de ustedes necesita que vayamos a dar algún tema sobre prevención, pues con todo gusto pueden acercarse aquí al Instituto de la Mujer, estamos en la oficina 205 en Palacio Municipal, y en redes sociales estamos como en Mujer Rosarito. A pesar de que estamos adelantados en el año, ya vamos en septiembre, pero a lo que va del año pasado tuvimos como 400, alrededor de unas 400 en general, de todo el año, pero ahorita ya va en aumento, llevamos como 600. A veces se nos es un poco difícil por el que dirán, siempre muchas de las personas aquí que ya se animaron a denunciar, dicen la situación de que son señalados, de que las personas se burlan a lo mejor de la situación que estaban pasando, y una de las razones también por las cuales no sean, las personas no tienen como la iniciativa de denunciar, es la parte de que piensen que no es una violencia lo que están pasando. Por eso, siempre los primeros focos rojos, siempre pedir la asesoría, ya sea psicológica o jurídica, para nosotros reubicarlas y ponerlas los pies en la tierra y de qué forma podemos ayudarlas.